Bueno, pues hoy venimos a clausurar una importante formación que se ha hecho con 25 centros escolares, 1.120 alumnos de todo el término municipal de Cartagena en el centro de tráfico del Ayuntamiento de Cartagena y de la mano de la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cartagena, que han hecho un trabajo increíble. Y han hecho un trabajo increíble, tanto en la concienciación como en la formación de no solo el futuro, sino el presente de la ciudad para transmitirle normas y valores de seguridad ciudadana tan importantes como el uso seguro compartido de la vía pública y también que conozcan nuestras normas y valores y que nos ayuden a respetarlas. Son los protagonistas de la seguridad vial del futuro, sin duda, y hoy es un día muy importante para ponerlo en valor. Claro, además, digo que son protagonistas porque son los que están al lado del papá y que les diga papá, que hay un paso de peatones y te tienes que parar con tiempo, papá, que hay una bici y tenemos que cuidarla y protegerla, o papá, los peatones también son importantes. Esa clausura hoy que ha tenido una participación magnífica en la que no solamente hemos abordado con todos los alumnos las normas elementales de circulación, sino que trabajamos mucho conceptos tan esenciales como son los valores, el respeto y también que nuestras acciones pueden tener consecuencias, con lo cual trabajamos también todo lo relacionado con el comportamiento de la vía, con todos los elementos que configuran la educación vial y la seguridad vial y hemos trabajado también con una serie de pictogramas y elementos adaptados a personas que tienen una discapacidad que les ha necesitado, por tanto, que sea más inclusiva, más accesible, porque esa es la idea nuestra, que llegue a todos, que todos sean participativos y que al final sea como hoy una fiesta donde innovamos algo que por primera vez hemos diseñado, que es una obra de teatro. Bueno, yo soy David Campaio, fiscal jefe y aparte estoy aquí sobre todo por ser el coordinador de seguridad vial y he colaborado con el ayuntamiento en todas las materias que están montando y he visto la escuela, cómo forman a los niños, cómo van al parque de seguridad y les enseñan las reglas de tráfico. Entiendo que es muy importante esa labor de educación desde los jóvenes para que sepan los riesgos que pueden correr y ya nosotros luego actuar cuando esos riesgos se dan. Tenemos delincuentes de seguridad vial y para la fiscalía es muy importante tanto la labor que están haciendo de enseñar o reeducar en seguridad vial y por nuestra parte intentar corregir las actuaciones de los que vulneran la seguridad vial y cometen delitos. Bueno, estos últimos días hemos estado aprendiendo en clase sobre la educación vial, pero bueno, nos hemos quedado muy bien, pero nos hemos clasificado para la final. Hemos aprendido pues cómo voy a circular siendo peatón o siendo un conductor. Hay que respetar las señales, los semáforos y sobre todo la policía. Bueno, pues nos hemos divertido mucho y estamos muy, muy, muy preparados. Lo que cuando sepas conducir, cuando seas mayor de edad, pues sabes las normas. Que aquí en Cartagena, en las vías urbanas más o menos no puedes subir de los 70. Y en las autopistas, en las autovías, no puedes subir de los 120. No hay que seguir las normas de las señales de tráfico y de los policías. Los semáforos son las señales luminosas que son más importantes, por así decirlo, que las verticales y las horizontales.